¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. María Rebeca, la niña de la mochila azul, reaparece más guapa que nunca. María Rebeca saltó a la fama cuando era una niña. En 1979 se estrenó La niña de la mochila azul con Pedro Fernández y María Rebeca. De inmediato se convirtió en un éxito rotundo que trajo consigo una saga. La niña de la mochila azul 2 y La niña de los hoyitos. Sin duda, este proyecto provocó que a su corta edad disfrutaran de un absoluto éxito, pues fue aplaudida por la audiencia. Años después, Pedro Fernández sigue cosechando éxitos, pues posee una sólida carrera musical, mientras que de María Rebeca se sabe muy poco. Recientemente, la antes mencionada reapareció en el estreno de la obra musical Hoy no me puedo levantar, donde lució más guapa que nunca, pues lució elegante vestido color rojo, un cabello recogido y una gran sonrisa. Cabe destacar que la querida niña de la mochila azul continuó en el medio artístico, participó en películas como Ladrones de tumbas, Pánico en la montaña y además también se inclinó por las obras de teatro. Gracias por ver el video.